El verano ya está prácticamente, diría yo que he acabado, ¿no? Y claro, siempre es difícil el adaptarse a una nueva estación porque, como hemos hablado en otras sesiones, no es solo el cambio de estación, pero los cambios que eso conlleva. Exacto. Claro. ¿Y qué cambios conlleva para ti el que ahora sea invierno? ¿Y qué cambios conlleva para ti el que ahora sea invierno? Claro, por ejemplo, pues trabajo, ¿no? Porque ahora, claro, has tenido esas vacaciones. Yo, por ejemplo, esto lo enfocaría de una forma diferente, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ahora tengas trabajo, pues primero es algo positivo porque es un trabajo que creo que, en cierto modo, como hemos comentado, te llena de alguna forma, ¿no? No es algo que no soportes hacer, es decir, tú vas y piensas, lo disfruto, aunque a veces sea duro porque al final es un trabajo y todos preferiríamos estar en casa, obviamente, ¿no? Dedicando el tiempo a cualquier cosa que nosotros elijamos. Pero bueno, tienes la oportunidad de hacer algo que medianamente te gusta, te ayuda a mantener el estilo de vida que tienes. Y a lo que quería decirte que era, bueno, enfocarse es en el hecho de que tienes verano de vacaciones. Exactamente, hay muchísima gente que no tiene verano. O sea, la mayoría de personas en verano trabajan aún más. Entonces, yo lo intentaría ver desde una perspectiva de que eres una persona privilegiada por tener todo el verano de vacaciones. Claro, seguramente además es algo que la gente te dice muchísimo de, wow, tienes el verano entero de vacaciones. Exacto, por ejemplo, yo no lo tengo. Claro, yo por ejemplo, que también he sido profesora, siempre me decían, ay, qué suerte todo el verano libre y es verdad, es una pasada. Puedes irte incluso si te lo permite, pues, tu situación económica a otro país, tres meses y nadie te va a ir a buscar, ¿no? O tienes que estar aquí y nada, y te olvidas y desconectas. Claro, o sea, es eso lo que hablamos, ¿no? El cambio que va a tener, el tener que trabajar en invierno, pero bueno, tienes también que, creo que enfocarlo en que no solo tiene que ser trabajar este invierno. Es decir, tú este invierno también tienes que hacer un balance, disfrutar, hacer planes, quedar, salir, viajar, aunque sea dos días libres que tengas. O un día libre te vas a algún sitio, coges el coche y te escapas. Claro, es que un concepto muy erróneo que tenemos es el que para irse de vacaciones necesitas una semana, dos, tres o un mes y no es así. Realmente puedes irte en cualquier momento que a ti realmente te apetezca. Son pequeñas escapadas y también te ayudan a desconectar. Obviamente no vas a desconectar tanto como, pues, una semana o dos o tres, pero llegas a desconectar más que estando en casa. Pensando, ay, me encantaría viajar, pues lo puedes hacer a tu medida. Y bueno, también quería preguntarte que cómo ha sido este verano, porque así sacamos cosas más positivas, ¿no? También de cómo te has sentido. Ah, bueno, vale, ¿cuánto tiempo fuiste? Vale, todo ese tiempo. ¿Y solo fuiste con alguien? ¿Con la tontería has viajado más que yo? Yo pensaba, no habrá viajado mucho, porque claro, como está, pues mira, has viajado mucho, qué guay. Me alegro un montón por ti, para que veas que al final, mira por dónde has aprovechado un montón el verano, porque no has parado, por lo que me cuentas, con tantos viajes, qué guay. Exacto, pero bueno, sabes que lo vas a poder hacer en el futuro de nuevo. Y al final yo siempre digo una cosa, que realmente lo que hace la vida interesante, y te da ilusión para el día a día, y para tener esa felicidad y esa energía, y pasar el día de trabajo bien, son esos planes, es ese viaje que vas a tener en una semana, es ese cumpleaños que tienes en dos, ese familiar que hace muchos años que no ves y vas a volver a ver, esas son las pequeñas cosas que al final te hacen estar feliz en el día a día, el tener siempre algo que estás deseando. Y a veces parece un poco triste no poder estar feliz con lo que tenemos en el momento, pero es así. Yo me he dado cuenta, ¿no? De al final, al mismo estoy contenta, primero porque me encanta hablar contigo y ayudarte, y luego porque pienso, mañana voy a ir a la piscina de mi amiga, o mañana tengo un cumpleaños, o voy a ir a entrenar a un sitio muy chulo, o voy a ir de acampada con mi madre, esas pequeñas cosas son las que hacen la vida interesante, y las que te llenan de energía para llevar el día a día, que a veces es un poco más difícil que el tiempo que tenemos solo para nosotros. Pero en cierto modo, yo lo veo también muy bonito, ¿no? Porque es bonito el tener esa ilusión con esas cosas, porque al final todos somos humanos, y aunque tú me veas aquí, yo muchas veces me siento como tú te sientes ahora, ¿no? Pero bueno, al final es todo, pues cambiar la perspectiva, el ver realmente, saber ver las cosas desde otra perspectiva, darle la vuelta a la tortilla, como se dice, y darte cuenta de que hay mucho más de lo que a veces tu cabeza te dice. Porque nuestra cabeza tiende a ser muy negativa, muy negativa. Tú puedes tener, lo hemos hablado y lo sabes, puedes tener 10 noticias increíbles, súper positivas, pero si te dicen la número 11 es una mala, ¿vale? Te la dicen. Tenemos 10 muy buenas y una mala. Tu cerebro, después de escuchar las buenas, al escuchar solo una mala, incluso si te enteras primera de la mala, tu cerebro va a dirigir toda su atención a la noticia mala. Y es algo natural. Fastidia, porque claro, todos queremos estar contentos y ser felices, pero es así, nuestro cerebro es así, funciona así, tiende a enfocar más su atención a las cosas negativas. Ya depende de ti mismo el tú decir, pues oye, y esta cosa tan buena, y esta tan buena, y esta tan buena. Y eso al final, pues, contrarresta tu cerebro, ¿no? Exacto. Claro. Claro, eso también lo habíamos hablado en otra sesión, si tienes un día muy malo, ¿qué pasa? Pues frecuentemente, el sonreír, aunque tú estés mal, te duele la cabeza, o te hayas peleado con tu mejor amiga, tu mejor amigo, sonríe. Y es verdad que parece absolutamente ridículo, pero al final, es como que tu cerebro y muchos, pues, seguro que lo sabéis, pero, no entienden, es como, si estoy triste, aquí han pasado estas cosas que me han dado una reacción negativa, ¿por qué estoy sonriendo que es algo que es positivo? Entonces hay esa confusión y al final acabas sintiéndote más feliz de lo que estabas. Y al final es eso, aprender a saber cómo funciona tu cuerpo, tu mente, y aprender a engañarle, porque así, al final del día, ganas tú, porque estás más feliz. Claro. ¿Y te ha funcionado? ¿Te has sentido mejor o no al final del día? Sí. Es que funciona, es que no es mentira, es que es increíble el poder que tenemos en nosotros mismos sobre nuestro cuerpo una vez que lo conocemos, ¿no? Y sabemos cómo podemos manipularlo. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo sobre este cambio de invierno, de trabajo, ¿cómo te sientes? ¿Tienes ahora mismo la misma perspectiva que tenías al principio de esta sesión o ya lo ves de otra forma? ¿Lo ves más como una oportunidad para mantener tu estilo de vida, hacer escapadas pequeñas en esos días libres y aprovechar cada momento? ¿Lo ves diferente? Claro, claro, a ver, no vas a poder todavía asimilar lo que te he comentado y hemos hablado tan rápido, pero yo simplemente con saber que hay algo aquí que ha cambiado, me conformo al saber que te sientes diferente, que veis una luz al final del túnel, que veis el trabajo como algo más positivo, como esa oportunidad de darte esa vida, seguir darte esa vida. Y una de las cosas también que quiero antes de acabar esa sesión que sepas es que, y esto me lo contaste tú, el trabajo te ha hecho apreciar el tiempo, porque antes tenías todo el tiempo del mundo libre y lo pasabas sin hacer nada. No te dedicabas a lo mejor a encontrar un trabajo que te gustase, pero tampoco a tus metas personales. Estabas en ese, en esa, pues no sé, nube, en esa línea sin ningún tipo de movimiento, te habías acostumbrado, adaptado a eso y no te dedicabas tan poco tiempo a tu ilusión. Entonces, al trabajar, como sabes y me has comentado, has aprendido a valorar el tiempo, al darte cuenta de lo realmente muchísimo que vale tu tiempo libre. Y ahora, haces algo que te gusta, te ayuda a mantener tu estilo de vida, pero también eres más consciente de ese tiempo libre. Entonces, ese tiempo libre que tienes, haces cosas, te dedicas, como me has comentado, tus proyectos personales, esa web que quieres hacer, te dedicas a eso, te dedicas a pasar tiempo con tus amigos, con tu familia y esos días libres los exprimes y haces muchas más cosas, vives muchas más experiencias que lo que harías solamente sin hacer nada en casa como estabas antes. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? y bueno que que tampoco que es tu decisión, es decir, si en un momento tú con lo que haces no estás 100% contento, tú siempre puedes decir quiero cambiar y que si en algún momento no estás contento con lo que haces, pues, puedes cambiar, no hay nada que realmente te ate. te puede atar las condiciones o tú sentir que estás cómodo pero tú realmente puedes cambiar en cuanto quieras y eso también es bonito porque si te cansas de hacer un trabajo puedes explorar otro trabajo que al final alguien siempre te da esa oportunidad y siempre confía en ti y cambias también de aires, entonces eso es también lo bonito, el poder cambiar de aires y yo sé que tú tienes la valentía para hacerlo. Pues por eso te digo yo con saber que te vas de esta sesión encontrándote mejor, más tranquilo y sobre todo más positivo en cuanto a la llegada del invierno me doy más que por satisfecha porque sabes que el trabajo es, bueno, cada sesión tenemos que hablar de muchas cosas, indagar pero el hecho de saber que te encuentras más positivo ahora mismo eso es lo que quiero que empieces el trabajo este con ilusión con tranquilidad con las pilas cargadas y no empezar ya pensando demasiado en otras cosas, ¿no? Que lo veas como algo bonito y con con un camino y como un camino lleno de oportunidades que al final es lo que es para ti. Pues me anero un montón. De verdad que vaya yo ya estoy contenta hoy, mañana y pasado por lo menos. Gracias. Pues como siempre te digo pues nos veremos en la próxima sesión y me alegro un montón de que ahora ver las cosas de forma diferente porque te lo mereces. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!